El barco Logos Hub, la librería flotante más grande del mundo, llegó a Coatzacoalcos. La embarcación fue recibida por decenas de familias y por autoridades de la ciudad. Una ceremonia festiva se organizó en las instalaciones del Muelle 1 de la Administración Portuaria Integral para darle la bienvenida a la tripulación de 400 voluntarios de 65 países diferentes, cuya misión principal es promover el conocimiento. La Coordinadora Nacional de la Visita del Barco Logos Hub a la Ciudad de México, Visti García, declaró que el barco contará con tres actividades que se realizarán en el puerto, como son compartir conocimiento a través de la librería que viene a bordo del barco, la cual cuenta con aproximadamente más de 5.000 títulos de todo tipo de libros, religiosos, educativos, para colorear, historias, biografías, entre otros. Otra de sus actividades que están enfocadas especialmente es a la de los niños de las instituciones educativas, además de los programas de conocimiento y cultura general, que están dedicados para las universidades que son temas de importancia a nivel nacional. El público que asista al barco Logos podrá descubrir diferentes áreas destinadas para los visitantes desde el área de bienvenida, donde se presentarán el barco, a través de un corto video y exhibiciones interactivas, hasta el café internacional que tiene helado, bebidas y snacks a la venta. El barco estará hasta el 9 de julio con un horario de 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. La entrada será gratuita y los libros tienen solo un costo de recuperación. Con imágenes de Carlos Heredia, Imagen del Golfo. Gracias.